Hola, si eres de las personas que tiene un negocio, no importa que tan grande sea, tal vez una multinacional o una bodeguita, y quieres crecer más, crear expectativas de tus servicios. Que todos sepan qué ofreces y cuándo lo ofreces. Crear una comunidad de clientes fieles a tu marca, dispuestos a seguirte. Entonces te tengo una propuesta excelente, una grandiosa idea. Tal vez has escuchado acerca del maravilloso mundo de las redes sociales y cómo a través de ellas puedes promocionar tu negocio. Las estadísticas dicen que en Venezuela el uso del Internet ha crecido en un 42%. Ese porcentaje corresponde a 11.600.000 personas. Y el principal uso que se le da al Internet es visitar sitios de redes sociales con un porcentaje del 68%. Cada día más personas se conectan buscando pertenecer a una comunidad con la que se identifiquen. Una comunidad en la que exista una relación, donde puedan interactuar y conseguir respuestas inmediatas a sus preguntas. Es allí donde entras tú y tu negocio, ofreciendo un contacto directo más personal a tus clientes, satisfaciendo sus necesidades y mostrándole el mejor camino a seguir, ganando clientes fieles a tu marca y a tus servicios. Ya sé, te preguntas cómo hacer eso. Es aquí donde te muestro mi propuesta. Te presento a 3 en 1 Juice. Una mezcla multivitamínica que incrementará tus defensas en contra de la baja economía, reforzará tus relaciones públicas y mejorará tu imagen corporativa. 3 en 1 Juice. Una propuesta original de Grupo Marcos Compañía Anónima.